Ahora sí. Bueno, Diego, estamos en una mesa en Café Negroni, uno de los lugares que podríamos empezar a resaltar porque tiene un ambiente muy chido y tiene una barra muy cool y tiene uno de los mejores negronis del país por su tan famado nombre. Para hablar de lo mejor, lo mejor, lo mejor, entre comillas, pero también en serio, de los 22 para nosotros, efectivamente. No lo mejor. A ver, lo mejor siempre se trata de una lista que hacemos al final de año de un repaso y este es el tercer año que lo hacemos. Y no se trata de nombrar el mejor restaurante, sino de las cosas que nos ha gustado o hemos probado en el transcurso de este año. Ahora, antes de empezar, vamos a mencionar la lista del 20, del 21 y luego, obviamente, lo que hemos probado este año. Bueno, te gustaría nada más recalcar una barra que vos has dicho mucho, que es la propuesta de la guida. No se trata específicamente de hacer este ejercicio todas las semanas o todos los días, de decir qué está bien. A veces decimos qué está bien, pero específicamente decir qué está mal o qué no se trata. Nosotros queremos agregar valor a la industria, como decís vos, y de cierta manera u otra, es una puerta de entrada para la gente que quiere meterse en el mundo de la comida y decir, bueno, qué lugares resaltan o están haciendo algo diferente o por lo menos nos gustaron a nosotros dos que pasamos metidos en esta vara y deberíamos ir a probar porque tienen algo especial, como por ejemplo un Negroni, un café Negroni, es algo que vale la pena venir a probar, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, la lista nace, o bueno, el programa más bien nace porque siempre hemos sentido que Costa Rica tiene mucho potencial o más bien ya tiene el potencial y necesitan plataformas como la nuestra para dar un paso más a la comunicación o para crear conciencia, no solamente a la gente aquí en el país, sino tal vez a los extranjeros que tenemos una comunidad bastante interesante, principalmente del sur de Estados Unidos o los estados que hablan en español, México, tenemos buen engagement con Perú, con Colombia y es más o menos una guía de recomendaciones para cuando la gente viaja acá a Costa Rica y eventualmente si el proyecto crece, queremos llegar a Centroamérica, Latinoamérica, ¿verdad? Tener una guía que se pueda avanzar. Claramente hay muchas guías como el 50 Best, el próximo año la guía Michelin empieza por México y eventualmente entre unos años va a llegar acá a Costa Rica. ¿Qué tal? Entonces, queremos tener una versión tica o una versión local. La versión en español. La versión en español, ¿verdad? Y bueno, este se le inicia mucho. Han sido tres años, creo que hemos hecho muchas cosas. Sí. Y bueno, somos muy enfocados en la industria y crearle valor al país en vez de estar haciendo reviews, que de nuevo, hay gente que lo hace, lo hace excelente. Sí. Escriben reviews sobre precios, los tienen muy bien catalogados, cuántas estrellas. Madre, todo bien, ¿verdad? Y el enfoque nuestro es más como ayudar a los negocios a nivel nacional y eventualmente centroamericano, latinoamericano, quién sabe. Madre, yo creo que principalmente en un mercado local tan pequeño es importante en este momento construir. O sea, y en especial, Madre, sabiendo que después de dos años de pandemia, de sufrimiento de muchísimos emprendedores, el hecho de que sigan pasando varas especiales y que sigan habiendo cosas muy cool, me parece que vale la pena más resaltar. Y yo sí, me ha pasado, hemos ido a lugares que no están excelentes o que no todo está bien. Pero no se mencionan. Y en un lugar que puede ser que saquen cosas que nada que ver, a mí me han sacado platos que yo digo, wow, o sea, aquí está el potencial. Y bueno, la responsabilidad nuestra es, o al menos de mi experiencia, es si hay alguna recomendación que uno quiere dar, uno llama al propietario, al chef. El feedback en el momento, porque el propósito es que el negocio siga funcionando. Exacto, que logren aprender de eso. Y detrás hay demasiada gente, o sea, saloneros, cocineros, administradores, las familias de ellos. Y bueno, la idea es poder crear valor para que todos sus profesionales vayan aprendiendo porque todo el mundo comete errores. Total. Y uno va aprendiendo esos errores para ir mejorando. Total. Para mí, lo bonito de esto es, yo entro muy novato en el mundo de la gastronomía y los licores y demás. Y creo que ha sido muy chiva. Y lo digo también poniéndome al lado de la audiencia, como yo soy ese madre normal que se vio aprendiendo. Y bueno, vos venís de mucha experiencia. Yo soy el borracho que empezó a catar hace 20 años. No, pero tenés mucha experiencia, entonces creo que es bonito como tener esa perspectiva que tenés como ese everyday man, ¿verdad? Que es el comensal ahí y una persona que tiene mucha experiencia. Y a ver, y con tres años de esta vara, y bien grabado mucha experiencia por hacer catas, ir a probar, entender cómo se prueba, cómo se come, ¿verdad? Sí, yo creo que yo tenía mucha suerte porque primero, para los que no saben, yo soy catador de todo. Bueno, sí, soy catador de todo. Pero nunca hemos hablado de esto, pero, y bueno, la gente en la industria sabe. Yo soy hijo de dos chefs. Entonces, nunca me dio por ser cocinero porque era como el ambiente. Y toda la vida hemos probado cosas. Y como buenos asiáticos, mi familia siempre han sido súper aborrativos, codos o de la manera que el estereotipa diga a los asiáticos. Pero hay una cosa que mi familia nunca, nunca le hemos arrugado a la cara y es comer buena comida, comer comida fresca y apreciar las cosas como son, ¿verdad? Porque al final lo que nos gusta es comer rico. Claro. Y bueno, mi mamá es una que prueba algo en un lugar, se pica y llega a la choza. A tratar de replicarlo. Ajá, y lo trata de replicar y te digo que muy a menudo sale muy bien. Y bueno, la razón por la cual he tenido más de 20 años de experiencia y siempre hemos probado cosas y llegó un punto después de la universidad que yo estudié afuera en Taiwán y yo quería aprender de café. Y yo sentía como ese problema o esa crisis de identidad. Yo soy de Costa Rica, soy mejor asiático, pero como yo no sé nada de café, como puede ser que un lugar que no produce café como es Taiwán, tengan más variedades, una cultura de café de especialidad. Y entonces ya ahí yo me piqué. Bueno, antes de eso era catador de abanos, pero tuve que dejar uno por la otra. Y resulta que en el proceso, cuando yo estaba aprendiendo mucho sobre café, los catadores de café los viernes tomaban vino. Y ahí fue cuando yo me enganché con el vino y empecé a leer libros y libros y libros y libros y libros. Y eventualmente me certifique en café, en vino, en quesos, en cacao, que cacao hice este año. Me certifique en nivel uno de cacao, son tres, me falta mucho. Probablemente el próximo año, en febrero, estoy certificándome en el nivel dos. Ya con derecho de ser jurado para las cartas internacionales. Y bueno, hace una trayectoria larguísima. Y bueno, el criterio, el balance que Pietro y yo siempre hemos tratado aportarles a ustedes es, tal vez, el everyday person que vive apasionado, que quiere saber a dónde. Y yo trato de ponerme al lado técnico de explicar, ok, por qué es que a la gente le gusta esto. Ok, resulta que hay un balance. El balance es entre dulce, ácido, amargo, verdad, y salado. Y bueno, un quinto factor que le dicen umami. Entonces tratar de traer como lo mejor o la opinión de dos personas apasionadas, verdad, y dejar que ustedes decidan si quieren o no quieren ir al lugar. Para mí, a mí es vacilón, porque yo crecí, mis papás eran chefs, pero mi familia vivió de la industria de la comida toda la vida. Mis abuelos vinieron a Costa Rica, pues vinieron a una fábrica de pastas. Luego tuvimos una distribuidora de comidas y yo pasé, vi la aparición del vino en la escena costarricense. Con la distribuidora de mi papá, que traía vinos, importaba vinos. En ese momento importar vinos era una vara medio rara. Me acuerdo ir a ver casas de vinos en Europa y hacer un tour y la vara. Y el acercamiento a la comida empezó por ahí, pero también como, no eran chefs, pero al igual que tus papás, disfrutaban mucho de comer bien. Vivías rodeado de mucha comida. Y aventuroso, siempre era pedirse lo más raro del menú, lo más diferente del menú. Yo era el chiquito, como tus hijos, me imagino hoy, que llegaba y no le tenían miedo a un plato de comida. Los hijos comen todo. Y entonces eso, ¿verdad? Y ahora en la adultez, yo estudié cine, pero yo tenía un blog de comida cuando estaba en la U y no sé qué. Y ahora finalmente me he podido acercar de una manera más profesional a la vara y aprender ya como de, no me he certificado, pero he tenido grados de experiencias de cómo es una cata, cómo se mide algo. Y bueno, por eso creo que llegamos a lo mejor 2022. ¿Y cómo es que se cata, Pietro? ¿Cómo es que se cata? Se huele, se come, se ve, se huele y se prueba. Eso siempre. Y aplica en todo. Aplica en todo. Pero bueno, de vuelta al tema, antes de entrar a lo mejor del 2022, queríamos hacer un repaso. Porque el reto de crear esta lista siempre ha sido descubrir cosas nuevas. Con ser que es un país pequeño, las opciones día a día son más. Pero siguen habiendo muy pocos. Pero siguen habiendo muy pocos. Y queríamos repasar, digamos, por ejemplo, el 2020 cuando empezamos todo esto. Habíamos mencionado muy rápidamente, mirado de paso el Quetzal. Fabuloso. Que vos hablabas de la gallo de papa. Del gallo de papa. Del gallo de papa y el mirador Quetzal. Zona, yo lo mencioné. La sopa de mariscos aquí enfrente de Negroni. La sopa de mariscos, el quitagoma, legítimo. Silvestre, que mencionaste la berenjena. Y la esfera, la marisquería, el puerto de Don Elmer en el mercado del puerto. Yo mencioné una de Santa Tere que se llama Uma. Uma básicamente provee los mejores palafes, pero el tema del pescado, o sea, es comida israelí. Y está hecha de una manera tan deliciosa y tras de todo está enfrente de la playa. Entonces es un lugar que yo sigo recomendando. Ahora aparentemente es el lugar de fiestas. Entonces no he ido este año, pero ahí les cuento. Café Social, otro lugar en Santa Tere. De hecho que eventualmente vamos a publicar una guía que tengo yo de Santa Tere. O sea, ya está publicada, está publicada. Ah, bueno, entonces busquen la guía que yo tengo de Santa Tere y ahí me cuentan. Bueno, también habíamos mencionado el primer año. El famoso Cook's Home House. Bueno, este año también descubrimos uno nuevo que se llama Dux. Dux, muy bueno también. Que es patrocinador nuestro y nos dieron un gran apoyo. Manos de la Masa, Adrián Nunca Falla. Sí, 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 sí. Y bueno, el pollo frito con waffles. Para mí Manos de la Masa sigue siendo la mejor opción del país para desayunar, brunch y panadería. En lo personal. Cafetería La Borujita, que era otro tuyo. Ajá. Es Dima, es un lugar pequeñito de pueblo muy bueno. Y bueno, un francés que aparte en San José o dentro del GAM siempre han existido dos franceses, que es Le Chandelier y Lille de France. Pero en Montezuma está Uvin, que es de Keylor, que trabajó muchos años en Granodoro, bajo el chef Francis Canard, que él sigue siendo el chef, es un francés, y sigue siendo el chef principal de Granodoro. Después estuvo en Lille de France varios años y ya luego emprendió y regresó porque él es un local de Montezuma y ahí tiene Uvin. Esta es la lista del 2020. Y luego pasamos aquí a la lista 2021. Un poco más extensa. Este año hicimos un podcast muy largo y mencionamos un montón de cosas, pero aquí están todas. Pero empezamos a dividirlos un poquito, específicamente las cosas que nos estaban gustando. Por ejemplo, en el 2021 habíamos mencionado que el Negroni fue una de las cosas más excepcionales que probamos. ¿Por qué? Porque Proti hacía sus propias gotas amargas. Las de Bouchon. Ajá. Las de Bouchon. Bueno, mi Paper Plane, que por dicha, siento que ha sido una campaña exitosa mía, que el Paper Plane ahora lo encontrás en varios lugares. Me falta, creo que me falta. Increíblemente, eso es una de estas varas que yo siempre pensé como, ma, está bien, ninguno tiene esta vara y puede que movamos la aguja a algo en Costa Rica. Pero me la encontré en varios lugares en Estados Unidos y hago yo, mira a este hijo de puta. Tenía razón. Y sinceramente, la manera que yo trato de convencer a mis colegas en restaurantes y todo es que me meto en la bala y hago el trago y me dicen, uy, ma, qué bueno. Bueno, aquí hicimos una vez un pinchazo de Paper Plane. Aquí saqué 14 Paper Plane de un solo. El martini, ese fue el de Isolina. Ajá, el martini y Isolina, yo creo que ellos son pioneros. Ahora Isolina hace martini Mondays con guest bartenders a cada rato. Creo que la próxima semana o esta semana había llegado la de Oaxaca. Ese fue, fue este lunes. Fue este lunes. Y bueno, este es otro trago que estoy desarrollando, pero está un poco difícil porque como no tenemos licor de lavanda, es el Aviation. Pero el Aviation es un clasicazo. Había mencionado la Imperial Ultra. La Imperial Ultra. Bueno, salió ese año, fácil de tomar, fría. Yo sé, para ustedes, los fanáticos de Ales, yo soy tomador de lager. Cuando hace calor, eso es lo que yo quiero. Las artesanales las amo. Uno de los pioneros es Costa Rica Craft Brewery, ¿verdad? Y la 35. Y la 35, pero el primero, primero fue Costa Rica Craft Brewery. Y sacaron la Cegua y Libertas. Y yo amo Libertas también. Madre, luego ese año estábamos saliendo de la pandemia y Santiago abrió 400 zamón. Ah, que era una experiencia personalizada en su casa. Que era una de las pocas formas de tener una experiencia como el nivel de silvestre en tu casa. Y puta madre, y lo sacó de adelante muchísimo. Y fue una gran vara. Volvió a salir Cooks, mira. Cooks volvió a salir manos de la masa. Volvió a salir, volvió a salir manos de la masa. Y luego dijo, no, no me olvides mezcalería, Madre, que fue, ese es el gran lugar de mezcales, güo. Nos queda ir a ese lugar, conozco a Pipo, es una historia súper interesante. Ahí está la primera prueba de comida del 2023, Madre. Ahí tenemos que hacer la primera prueba. Porque Pipo es un apasionado al mezcal y él no se dedica a este negocio. Él es un sonivista. Ajá, muy bueno, con Grammys. Que tiene un Grammy. Volvas, no me olvides mezcalería, y ahí está el Grammy. Y todo el mundo lo puede agarrar y tomar esa foto. Madre, acabo de tener una revelación. No, and I just had a revelation. Te van a estar detrás de cámaras. Prueba de comida. PDC. Pietro y Diego comen. Ajá. Just made a generic name into an original name. En la inspiración del Negroni. Ajá. Y haberme comido solo polvo proteína. Ya que estamos inspirados del Negroni, voy a pedir dos más. Eso lo traje estar en café, Negroni. Voy a pedir un blanco. Cuando puedas, no tienen para ser Negroni blanco, ¿verdad? Entonces dos Negroni más, por favor. Clásicos. Ok, después mencionamos un lugar que no sale este año. No porque vaya bajado de calidad, pero simplemente porque ya salió. Shawarma Aladdín. ¿El machi peligro de Escazú? El mejor shawarma. Madre, la verdad es que yo tengo... Amigos iraníes que han sufrido mucho los papás porque no encuentran un lugar de shawarma tuanis. Han venido un montón y el tata es un mae que se va a buscar shawarma, el mae es iraní, se fue con la revolución. O sea, como que todos los credenciales. Y me hace mae ese es el lugar. Fuimos, probamos y efectivamente es mágico y especial. Sí, 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 yo creo que hay un movimiento libanés, sé que hay uno a punto de abril, bastante fancy, todavía no voy a decir el nombre. No como street food, pero más fancy. Ajá, 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 no lo voy a mencionar porque no lo he probado, entonces no puedo recomendar algo que no haya probado. Fueron las alitas de hooligans, famosas por ser medio pollo frito. Las alitas de hooligans que casi casi estaban como a 10 gramos de ser parte del review de pollo frito que habíamos hecho. Exacto, un poquitito más grande hubiera sido... Y ya hubiera calificado, pero estaba como... Yo lo pensé, vos, ¿sabes? ¿Sí? Yo lo pensé. Hay que decir a hooligans que saquen un pollo frito. Un pollo frito, sí, pero con... Sí, pero un pollo frito, hooligan, serían dos gallinas cocidas. Yo creo que un pollo frito sería una gallina entera. Sí, sí, le mantienen la escalabilidad. Howard, se lo habíamos mencionado hace año. Howard, se lo habíamos mencionado hace año. Alberto, se lo habíamos mencionado el año pasado. Tec, Top India, muy bueno, comido indú, Avatar también, muy bueno, dos sustancias increíbles. En boca, la degustación. Diego, haciendo un gran breten en boca. Y bueno, acaban de cambiar el menú, al igual que Silvestre, también lo cambiaron. Javar negro, que me encantó el pargo entero. Y lo sigo recomendando, y este año fui y lo sigo recomendando. Para mí Javar negro es la coctelería, me destaca muchísimo. Muy bien. Bueno, Dim Sum, Wongs, tenemos un par de recomendaciones para Dim Sum este año. Pero Wongs, Wongs es Wongs, y hay Wongs. Wongs necesita como un lo mejor de Wongs, que es nada más un episodio en el todo de Wongs. Es el gran lugar Wongs. Bueno, y fumamos en Wongs. Ajá, sí, claro. Con Daniela comiendo mondongo. Hay que volver a ser como uno en profundidad de Wongs. El famosísimo Coconut, que recientemente fue así lo donde enterarme que Pablo en Sicua ha cocinado mucho con Jesús. Ajá. Y han tenido muchas colaboraciones, y Pablo mencionó algo sobre el cerdo de Sicua con el mismo secretismo que Jesús. Y algo me dice que tienen el mismo proveedor de cerdo secreto que tienen los dos. ¿Sabes a quién le podemos preguntar que uno probablemente sabe? A mi mamá. Oh, ¿a dónde sale? Tú sabes que mi mamá sigue comprando en el mercado central y sigue buscando. Claro, con un colmillo así, ajá. Porque los dumplings que hace mi mamá, la carne de cerdo, va al mercado central a comprarse a una persona específica. Claro, huevón. Madre, después Bistro 1978, madre. Bueno, este año nos patrocinaron, muchísimas gracias, Enjoy Group con P.F. Chance. Ajá. Pero, madre, Bistro 1978 para mí es como la opción local costarricense de eso, madre. Y, bueno, y pasamos ya a lo que es. Oficialmente no. Queríamos hacerlo un poco diferente. Ajá. Yo, Pietro y yo hicimos la tarea, no siempre probamos todos juntos, entonces alistamos una lista grande. Sí. O listas de cosas que nos han resaltado. Pero primero queríamos resaltar proyectos nacionales. Sí, es que creemos que todos ustedes deberían estar probando. Ahora, no es secreto, nosotros somos muy pro. Costa Rica. Pro Costa Rica y muy pro emprendedorismo. Sí. Creo que por eso es que uno no. Totalmente, Madre. Creo que es importante. Crear valor. Crear valor, Madre. Hay muchas marcas internacionales que vienen, abren, tienen varas muy cool. Pero hay muchas. Y no solo emprendedores con productos creados en Costa Rica, sino que también hay emprendedores. Los Costa Ricenses con productos que están trayendo o haciendo de otros lugares que también me parece que vale la pena mencionar, Madre. Bueno, la primera que vamos a mencionar, acaba de pasar la fiesta de No Pasa Nada. Ajá, fueron patrocinadores. Y nos fueron patrocinadores. A ver, es un productazo. Y estoy empezando a hacer en casa pruebas para hacer martinis, pero es un cas de luz. Cas de luz, Madre. Es un licor de cas de luz. La historia es que este alemán, Max Luz, vino acá, probó el cas y dijo, Madre, ¿por qué nadie está haciendo un licor de estos? Pues resulta que la fanal, otra vez vamos a hablar de la fanal. Vamos a hablar de la fanal. Eso. Me dice, señor, pura vida, Madre. Madre, qué buen sombrero, weón. Mira, a mí se me perdió uno igual que... No, pero no. Muchas gracias, Madre. El mío fue de entraña, chinchulín, chorizo. Qué rico, Madre. Pura proteína y grasa. Madre, sí. Entonces, Max trata de hacer el proyecto acá, no puede. Entonces, ¿qué pasa? Agarra, compra el cas, se exporta a la mania, lo hace y se lo trae de vuelta. Y se lo trae de vuelta. Madre, ¿quién dijo miedo? Quien fue puta injusticia, pero qué gato y qué agallas para sacar adelante un proyecto. Madre, muy, muy. Me felicitaciones a Max y el licor habla por sí mismo, Madre. Si no es bueno, no sería bueno y es bueno y por eso está en la lista. Y bueno, el segundo proyecto también de Dota. Dota está hot. Ajá, ajá. Tenemos muchos chefs que compran directo de Dota. Claro. Pero bueno, hay un licor de Oshua que es en Copey. Golden Rush. Bueno, la bodega se llama Copey y están haciendo vinos. Lamentablemente, hasta dentro de dos, tres años ya comercializan, pero lo hemos probado. Y lo hemos probado y para mencionar, para que la opinión creo que se ajusta, están buenos. Falta de la Rojo, yo creo que ellos saben. Son buenos vinos, pero a ver, estamos hablando de que están compitiendo en un mercado donde la exigencia global es ridículamente alta. Sí, sí. Pero para probar el hecho de que en Dota se puede sacar vino, es muy loco que siquiera haya un ejemplo. Y luego hicieron el licor de Oshua Golden Rush, que yo creo que sí, eso sí está. Bueno, que Dota saca Oshua de puta madre. Sí, madre. O sea, tamaño es otra cosa. Entonces el Golden Rush, si todavía el vino de Copey no ha llegado a un estándar internacional de clase triple A, el Golden Rush yo creo que sí se puede dar ahí, madre. Hablando de emprendimientos y tal vez no nacionales, pero de emprendedores costarricenses, hablamos de nosotros, Nosotros Tequila. Carlos Soto. Carlos Soto. Y bueno, para los que conocen a Carlos y para los que han escuchado sobre Nosotros Tequila, el famoso tequila que obsequiaron en Tesla es de Nosotros Tequila. Total. Y bueno, ese sería un buen invitado en algún momento, porque solo la historia de cómo de una vez que se le confirmó a Tesla en buscar la botella fue toda una bronca. Yo lo tuve en pie a Trolacón, Carlos es un gran amigo y para mí ha sido muy impresionante ver el progreso y la explosión de Nosotros, Madre. Nosotros Tequila hoy es un household name en muchas partes de Estados Unidos, huevón. Y es un madre que en la U agarró un préstamo del Bank of America, agarró un piloto de un proyecto que un profesor de Google le dijo que le parecía bueno y la reventó y ahora ahí está volando. ¿Cómo está? Lo pueden encontrar en varios lugares. Aquí, desgraciadamente, en Costa Rica, el precio de adquisición, y no lo digo solo yo, lo dice Carlos, es más alto de lo que le gustaría a Carlos para que los chicos lo prueben. Pero de nuevo... Es el 100% de impuestos. Nos regresamos a la misma conversación del Proteccionismo Nacional y de la FANAL, que en verdad es parte del mundo. Exacto, exacto. Pero ahora, para las más positivas, hablemos de Alma Fría. Bueno, este es amigo mío. Ajá. Yo creo que es quizás para mí un gran ejemplo o como debería ser todo emprendedor. Claro. La visión, la manera de hacer las cosas, su trayectoria entre la industria. Bueno, Jan Holtermann con su bodega Alma Fría, sus vinos Pinot Noir y Charonet de Sonoma Coast. Un bodegón, man. Un bodegón, un vinón y yo... Para paladares más sofisticados, no es tu vino pesado con cuerpo, sino es un vino que te pone a pensar. Bueno, y seguimos con... Café. Café, man. Bueno, que ganó la tasa de la excelencia. Café Don Callito, man. Me parece un gran proyecto para pisaltar, man. Exactamente. Yo creo que poco a poco también la audiencia o el público costarricense va entendiendo a diferenciar lo que es café de supermercado versus café de especialidad. Un café de supermercado está hecho y tostado para que dure un año. Ajá. O bueno, lo toestan de la misma manera, pero vos ponés la expiración y es un año de la fecha que se tostó. Claro. Un café de especialidad tal vez está hecho para que se tome en uno o dos meses. Máximo, entonces. Y es otro cueste. Y bueno, sí. Después, finalmente, tenemos Manjaderos Cigars, man. Manjaderos Cigars lo probamos por primera vez este año. Fue un patrocinador del programa, pero eso fue una buena puerta de entrada para aprender sobre el proyecto, man. Sobre qué es lo que están haciendo. Y, man, parece increíble. Y, man, no lo puse en la lista porque no quería que se borrara, man. Hay un nuevo proyecto de un emprendedor costarricense que está importando licores y es Cabal & Whisky con Gengue Cho, man. Y me parece muy cool, man. Estás incursionando en un proyecto nuevo, huevón. Me parece muy chiva. Creo que Cabal &, al igual que los otros productos que mencionamos, man, son productos que hablan por sí solos. No tengo que venderlo. Probablemente no va a haber el gran whisky que es. Vamos a ver si un día hacemos una activación con la gente de la vida. Total, man. Pero Cabal &, Di, Cabal & se presentó como el mejor whisky del mundo en algún momento, man. 2015, mejor single mold del mundo. Single mold. Para ser mal. 2016, mejor single barrel, single mold. 2017, mejor destilería del mundo. Después, pasó un año después. El 18, 19, otra vez mejor destilería del mundo. Y este año, nuevamente, tres veces en cinco años, mejor destilería del mundo. Oh, eso no lo sabía, man. Eso estamos hablando ahí, man. Y para mí lo que es muy cool, man, es poder ver cómo vos has logrado desarrollar y combinar tu herencia cultural taiwanesa, man, con tu nacionalismo costavicense y tu propiedad costavicense. Ser emprendedor acá y traer un proyecto costafrica, man, de un producto que si no hubiera sido por esa combinación tan específica tuya, probablemente nadie nunca hubiera traído al país, man. Yo creo que uno siempre trata de hacer lo que a uno le gusta. Emprender es durísimo porque la primera importación vino durante la pandemia. Claro. Y entonces los impuestos eran carísimos. El transporte, que te pasan los impuestos, encima el transporte, era 20 veces más enorme de lo que nos está acostumbrado. Entonces tuvimos que traer un inventario con un costo bastante alto, pero por dicha el mercado respondió y les ha gustado, pero falta mucho que hacer. Y bueno, no voy a decir qué marca, pero el próximo año viene Sake japonés. Uy, qué guay. Y una de las mejores marcas del mundo. Uf. Bueno, ahí se los dejo. Y ahora pasamos, May, vamos a mencionar un par de proyectos y personas que han destacado este año de una manera u otra, personas que han tenido reconocimientos a nivel internacional o que han hecho cosas muy importantes a nivel nacional, May, empezando por proyectos que nos gustaron y creo que agregan valor a la industria también. Y hemos trabajado juntos, este próximo o no. A ver, yo he sido catador toda la vida. Tengo conocimiento y considero que tengo bastante conocimiento en whiskeys, en vinos, en destilados, en cócteles y todo. Pero esta persona, esta plataforma es sobresaliente. Total. Con su conocimiento. Estamos hablando de... Estamos hablando de Don Iván. En Whiskey Academy. En Whiskey Academy. Síganlo. Estoy hablando que es una persona que tiene conocimiento a nivel mundial. Total. O sea, está... Yo he conocido muchas figuras y cuando yo aprendí sobre whisky hace 20 años, yo fui a un curso que me lo impartió Jim McEwen, que es uno de los papás del destilado de los whiskeys de las islas, que no sé, ya dice Isley, se llama Island. Ajá. Este May tiene... Al menos no es destilador, pero como catador es un May que sabe. Hace cursos. Hace catas. Hace tumariajes. O sea, por favor, sigan a Whiskey Academy. Es una cuenta que realmente la familia está involucrada. Es muy bonito el proyecto. Don Iván, que es odontólogo. Ajá. Ajá. Yo creo que el May es odontólogo de día y el resto del tiempo está... Tomando whisky. Está tomando whisky. Está haciendo lo que él ama. May, luego tenemos a ShakeX que ayudan, May. ShakeX ayuda a nuestra plataforma que nació durante la pandemia, que fue en gran parte organizada por una gran colección de personas. Una de las personas que yo me he acercado muchísimo son los de Pocket. May, ellos han impulsado y han plataformado este proyecto. La idea originalmente era tener una plataforma en la cual podían encontrar cómo consolidarse a los bares que habían cerrado durante la pandemia, May. Y hoy, ya un poco salidos de la pandemia, están concentrados más en charlas, en traer mixólogos internacionales, en hacer conversaciones, May. Y ellos, de manera gratuita, May, en Pocket también, traen al mejor bartender del lugar y de manera gratis abren un taller para que otros mixólogos vengan y vean, May. Y eso a mí me parece muy chido porque, de la misma manera que estamos hablando, de agregar valor, eso agrega un montón de valor, May. May, luego, hablando a nivel internacional, es importante mencionar que este año, por primera vez en la historia de Costa Rica, Pablo Bonilla y su proyecto SICUA entran en la lista de 50 Best Latinoamérica. La primera vez que esto ha pasado, 50 Best tiene un modelo de listaje que es del 1 al 100, se llama 50 Best, pero es del 1 al 100. SICUA entra de número 86. Y ahí, ojalá sea el primero de muchos. Y hemos hablado muchas veces de lo complicado, lo complejo que resultan estas listas, de lo políticas que son, más allá de todo lo que ustedes quieran decir. Es importante, nos plataforma a nivel internacional y ahora, si hay un escritor internacional, si hay un furry gringo europeo que llega a Costa Rica, dice, ah, mira, en Costa Rica vale la pena comer y pueden ir a probar la multitud de otros restaurantes que hay acá, pero felicidades a Pablo, felicidades a SICUA y nada, me lo fuimos a probar, ya el episodio está en vivo y vale la pena ir. Y lo disfrutamos mucho. Ahora, en ese mismo nivel, a nivel internacional, y yo creo que el movimiento de coctelera se ha movido mucho más rápido que el nivel gastronómico, es que hoy vamos a tener una mención especial a Pache, que es José Daniel Pacheco, bartender de Selvática y que tuvo la experiencia este año de ir a competir en Worlds 2022. Pacheco además ganó la competencia nacional, que era como el mejor mixólogo costavicense y eso le da un espacio para ir a competir internacionalmente, y bueno, ya Pacheco lo conversamos con él cuando fuimos a grabar este nuevo show que estamos grabando, y parte de lo interesante es, ya él entiende que hay una estrategia, hay un planeamiento y bueno, se está preparando para volver a Worlds a ganar en un trayecto de dos a tres años, que es más o menos el tiempo que toma. Hay algo que ustedes tienen que saber de World Class, y es que no es que un bartender pueda entrar todos los años. No. Vos solo puedes ir dos veces. Toda tu vida. Entonces, no es como que ganas y vas, o sea, uno escol y uno planifica si lo quieres ganar. Exacto. Que para mí me pareció muy Tony, es que fue, se tiró al agua, y ahora... Que tenía que sentir el ácido. Ya, ya había que sentir el ácido y lo sintió, y ahora va para adelante. Pero bueno, ahora sí mis chiquitos. Ahora sí. Vemos a lo mejor 2022, eso se ha estructurado de la siguiente manera. Vengo tiene sus mejores, yo tengo mis mejores. Y al final, de parte de la guida, creamos una lista, no de lo mejor, pero de lugares que pensamos que si sos un extranjero o sos un costavicense, vale la pena ir, y esos son lugares que ya pudimos haber mencionado. Los siguientes lugares que vamos a mencionar, son lugares que nunca habíamos mencionado en la lista, y a continuación seguimos. O platos, platos, claro. Pero lo mismo, lo mismo está, y de segunda mano pasamos a hablar de los lugares que ya hemos mencionado, pero que permanecen en perpetuidad en la lista. Entonces... Ahora, déjame ver, déjame regresar. Sí, sí. Creo que empecemos con lo de comidas, y yo puedo ir cerrando con las bebidas para... Super. Entonces, platos específicos, May, ese lo compartimos. Bueno, mejor pizza. Mejor pizza, sí, sí, sí. Tres, dos, uno. Fuso, pizza, May. Fuso realmente ha hecho un trabajo excepcional. Qué locura, May. Diego, que es arquitecto, y que arrancó el proyecto en pandemia. Yo conozco a la vendedora de su proveedora de harina y todo eso. Ajá, en Chile. Y Cintia. Y me contó que él empezó en su garaje, haciendo investigaciones, y Diego siempre decía, mira, qué buenos recuerdos tengo de ella, porque yo le pedía una lata de algo, y ella venía y me lo bajaba en el garaje, y yo hacía las pruebas. Y bueno, hoy Fuso, y si lo siguen, en stories, por ahí de vez en cuando, los fines de semana, a las seis de la noche, dice, ya no hay pizza. Ajá. Porque el May, para mantener su calidad, siempre, siempre ha llevado una cantidad que él pueda manejar. Y yo hablé con él, y le pregunté, May, ¿cuándo te expandís a otros lugares? Jesús, Santana, Cartago. Y ella dice, May, como soy tan obsesivo con la masa, me cuesta mucho soltarla. May, está bien, yo creo que eso, a veces hay lugares que, creo que a veces hay lugares que no les tiene miedo que no expandan si quieren expandir, pero que suelen permanecer en el mitos colectivo de una sociedad por ser eso, May. Fuso, fui, May, yo soy súper escéptico con la pizza, súper escéptico cuando me dicen que una pizza es buena, en especial en Costa Rica. Y, May, para mí no hay, o sea... Ahora, voy a decir una cosa muy controversial, y vamos a hacerlo el próximo año. Ok. Pasamos ahora a tu segundo, que yo también lo comparto, entonces puedo volver a compartir la mejor hamburguesa. La mejor hamburguesa. Comparamos varias, comparamos... Tanto en el show como por fuera, hemos comido por fuera en otras hamburguesas. Ajá, compramos la de Burgas, o sea, vea, excepcionales, porque ninguna es mala, pero teníamos que escoger una. Ajá. Que siempre es difícil, y ustedes saben que yo tengo un conflicto con eso. ¿Verdad? Fuimos a... Burga... Bueno, el programa ese, bueno, bonito, barato, fue otro ride, porque estábamos buscando... Sí. Pero estábamos hablando de Burga, estábamos hablando de Santería... Doris... Kitchen, la de Doris y todo. Más, yo probé la de Furka también en algún momento este año. Ajá. Pero precio, calidad... Absolutamente Santería. Santería, y hay que comérsela ahí. Ajá. Yo la he pedido para llevar, una vez compré Santería y me fui a Fuso. Entonces pedí una pizza y me comió una hamburguesa. Qué gato. Pero yo sí soy creyente de que como cuando yo voy a In-N-Out, yo nunca pido... No, no, no. Para llevar. Igual, punto y coma, igual puso. Por favor, no la pidan para llevar y no la pidan exprés. Se fijo muy rica. Pero vayan a comer ahí, Max. Ajá. Vayan a comer ahí. Esa pizza dura un minuto en hacerse. Sí, sí, Max. Ok, ahora pasamos al tercero. Bueno, si quieres voy yo con uno diferente, Max. Dale, dale. Comida típica costafriciente, Max. Vean la vara. Mira, yo me pido una cosa. Una cosa. Una. Fajitas mixtas con ensalada y vegetales. ¿Verdad, Lauren? ¿Fajitas? Fajitas mixtas con ensalada y vegetales, Max. Es mi plato. Me lo pido en todas las odas, en todas las cafeterías del país. Lo he probado, no sé cómo explicar esto. Lo he probado en todas las provincias. Estamos hablando que hay un catador experto en fajitas. En un tema. Ajá. Yo no sé café, yo no sé vino, pero yo sé fajitas mixtas y ensalada con vegetales. Y la mejor, Max, le di la mano al chef. Yo nunca he hecho esa polada. Yo nunca he ido a la cocina a ver la mano al chef en mi vida. Y le di la mano al chef de Sonrisas en, Max, Cartago, Max, cerca del sanatorio Durán. Ustedes van a la cuesta, Max. Y es espectacular, Pedro. Es demasiado rico. Y no solo eso, todo lo que tenían ahí era súper sabroso. O sea... Sí, le pusieron tocineta a los vegetales, Pedro. Es un cheat, pero, ma, no sé cómo explicar esto lo suficiente. Todo lo que vos le pongas tocineta es como ponerle piedra. Pero, Pedro, yo no sé cómo explicar esto lo suficiente. O sea, decirle a alguien que... Porque eso es mi criterio. Decirle a alguien que salga de su casa y maneje a Sonrisas una hora es todo un trámite. ¿Y cómo te topaste en ese lugar? Mae, estábamos grabando en el sanatorio Durán. Salimos, mae. Íbamos a ir a Quetzal, donde yo recomendé el gallo de papas, que lo sigo recomendando. Y al llegar, estaba sembrado. Le pregunté a la señora, porque estaba ella, y le digo, ¿usted a dónde come aquí? Y me va a decir, mae, sonrisas. O sea, ella me dijo, yo come sonrisas. Eso es muy importante. Pero, mae, sonrisas, mejor gallitas mixtas del país. Y yo diría, y yo diría potencialmente una de las mejores sodas de comida costa vicente tradicional que hay. Ah, muy bien. Por eso me parece importante mencionarlo, porque se pidieron chorreadas, se pidieron empanadas, se pidieron casados. En todas las categorías sonrisas destacó. Muy bien. Dale, vos. Bueno, para mí, una de las cosas favoritas, y lo he publicado en Stories, no es secreto de que yo soy muy amigo de Nena. Crecimos juntos, íbamos al Salón de Patines en La Sabana. Nice. O sea, estamos hablando de que a mis 41 años, yo la conocí a ella a los 8 años. Ajá, ajá, ajá. Y bueno, por dicho, la amistad siempre ha perdurado. Pero el otro día fui a Raw, y me pedí el risotto de coliflor, y estaba espectacular. Le pedí un huevo frito, resulta que ellos no hacen huevo frito porque son... Ajá, ajá. Vegano, vegetariano. Son vegano, vegetariano. Pero, después me di cuenta, es que uno puede ir a la par, a la fiesta del maíz, o a la cazón del maíz, pedir los huevos fritos y echárselo encima. Ok. Pero ese risotto de coliflor, a mí me gusta mucho el cauliflower rice. Por más fresa y pipi que suene eso, a mí me encanta el coliflor. Muy bien, es coliflor para el cabello. Sí, el brócoli, el coliflor. Claro, yo soy asiento y yo como mucha verdura, y me parece una manera muy rica, porque ese risotto de coliflor tiene porcini, hongas porcini, y Mae tiene un chile que pica. Ajá. Pero el hecho, se lo echo encima, y es... Qué bueno, Mae. Mae, fui tres días seguidos, me gustó tanto que fui tres días seguidos. Mae, para la gente que quiera saber cuándo a mí me gusta algo, si me ven al siguiente día, si me ven al siguiente, o sea, si yo voy a comer algo y me ven al siguiente día, y a los tres días después, o sea, si me ven muy seguidos, ¿por qué? No estoy haciendo un review, es que estoy obsesionando con el tema. Que yo creo que ahí vale la pena mencionar Quality Fish, que yo te vi poner en stories múltiples días que volví a volver. Quality Fish, pero, Quality Fish es de un proyecto de unos italianos, ellos venden a domicilio y todo, pero a mí me gusta ir al restaurante, y el mero con piel que hacen, es una delicia. La sopa, o la zuppa di mare, o la zuppa di pesce. La zuppa di pesce. Ajá, que ellos hacen, está excepcional, y las oestrellas son súper frescas, tienen un manejo, o sea, ahí se come riquísimo. Vale. No sé si es un lugar para ir a cenar, pero definitivamente es un lugar para ir a almorzar. Vale, después, por alguna razón, nunca lo habíamos mencionado antes, pero el steakhouse, y lo digo por la parrillada, y la parrichada, que tal vez cuando estén viendo esto, Messi sea campeón del mundo o no, no sé. La esquina de Buenos Aires. La esquina de Buenos Aires es fabulosa, es excelente, es un ícono. Hoy, este año grabamos en la esquina de Buenos Aires también. El año grabamos en la esquina de Buenos Aires, el año pasado, en pandemia, hicimos un podcast, yo entrevisté a Javier Feire, y es un gran emprendedor. Increíble. Bueno, después vos tenés acá un lugar asiático que yo no conozco personalmente, Pato Pekín, de Palacio Bendecido. Hay un nuevo lugar en Guachipelín, que me invitaron y me hablaban del Pato Pekín. A ver, hay diferentes patos. Está el pato asado, que vos te llevas el pato. El Pato Pekín es que la piel está crujiente y entonces separan la piel, separan la carne, te dan una tortilla de harina y vos armas un burrito. Ese es el Pato Pekín. Sí. Y este año me invitaron, bueno, mi papá me invitó a ir a Palacio Bendecido, que quedó en Guachipelín. Y yo muy escéptico, pero mi papá tiene tan buen paladar que yo dije, madre, este madre debe tener, madre, lo probé y está épico. Entre muchas cosas que ellos ofrecen. Claro. Pero a mí me resaltó mucho el Pato Pekín. Qué bueno, madre. Después, yo mencioné dos helados, madre. Uno es los helados de Corazón Contento, que yo te voy a dejar hablar de Corazón Contento también, que Vengo lo descubrió este año. No, no lo descubrí yo. Dani, en un podcast. Ah, digamos, a mí es que la primera persona que me lo había introducido fue Kenneth. Kenneth a mí en el 2019 me había mencionado sobre Corazón Contento, luego yo lo conté y después Daniela como que, digo como, no, Perrus, tienen que ir a Corazón Contento. Ah, ajá. Entonces aquí estamos dando crédito a Kenneth y a Dani, siempre vamos a los lugares por recomendaciones, algunas, nosotros hemos descubierto, pero, pero, voy a dejar que hables de eso, hay un proyecto detrás. Ajá, pero antes de mencionar eso, quiero mencionar los helados veganos, porque yo soy muy alérico a la lactosa y la caseína de Tierra Magnífica, madre. Y bueno, de Huacas Restaurante en Tierra Magnífica. Huacas Restaurante de Tierra Magnífica es el proyecto actual de Chef Valerius, madre. Chef Valerius, madre, para mí tiene un renacer muy interesante, ya lo comentamos en la guía, se pueden meter a ver ese reel que hicimos, ese artículo. Pero realmente, madre, llegamos al restaurante, Lorraine y yo, no sabía yo que Chef Valerius tenía Huacas, le pregunté a Proti a dónde ir a comer a Inozara, me mandó a Huacas, porque era Magnífica. Huacas es el hotel, Huacas es el restaurante asociado al hotel. Y llegamos, madre. Y buena coctelería también. No probé cocteles ese día, madre. ¿Cómo que no? Probamos vino. Tiene como una ventanita en la parte del coctelín. Tuvimos una botella de vino, madre. La coctelería está épica. Madre, llegamos y, bueno, salió Valerius y yo, ¿qué, madre? No sé qué, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar y después de final algo, madre, no soy vegano, pero tengo una alergia muy fuerte a la caseína de la lactosa. Y me va a decir, tranquilo, madre, con un postre, con un helado, que yo no te puedo explicar la textura, la suavidad, no era como nieve escarchada, era helado, 100% vegano, weón. Y me voló la jupa, madre, y nunca había apreciado tanto a Valerius como en ese momento de que era un postre. ¿Dirías vos que el Chef Valerius es tu Chef Revelación del año 2022? Por supuesto, 100%, madre. Chef Revelación 2022, Valerius. 100%, madre. Y estamos hablando de que él empezó con la Ventanita Veracchi, que fue súper innovador para su época. En ese momento yo trabajaba para el Twisty y lo habíamos invitado o lo contratamos para el Día del Padre a hacernos hamburguesas. Y esas hamburguesas eran así. Madre, era otra vara, weón. Y jugosísimas. Pero vamos a seguir, vos, me parece interesante que también otro spot que me hiciste fue Hot Pot de Casa Joel, madre. Bueno, ustedes saben que yo soy muy fanático del Hot Pot. Como ya he mencionado, Espacio Picante 7000 veces no es lo mejor, pero para mí, ustedes ya saben, para mí es el mejor restaurante del universo. Por mi amor al picante, mi adicción. Es que ya no es amor, ya pasó a ser algo muy tóxico. Es adicción. Es adicción al picante. Entonces, como estamos hablando de lo mejor planeta Tierra y no estamos hablando de lo mejor universo, porque si fuera el universo yo diría que Espacio Picante es el mejor restaurante del universo. Le diste el espacio a la planeta Tierra, a Casa Joy. Bueno, y Casa Joy, Joy había ido antes, pero lo remodelaron y comí súper bien. Y, mae, tienen combos que pagan entre seis y es súper barato y la comida, mae, no se acaba, mae, no se acaba. Te tiran comida, 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 pescado, pollo, carne, cerdo, mae, fideos, todo, mae. Qué rico, mae. Pero la experiencia de estar en Casa Joy es súper emocionante porque tiene una decoración muy anime, asiático, coreano, japonés. Está muy bien hecho, mae. Está muy bien hecho, sí, sí, sí. Mae, yo en Mariscos este año, mae, en Historia de Barcelona, weón, estamos un sábado temprano, mae, recibo un mensaje de mi amigo Santiago Fernández. Me dice, mae, ¿qué estás haciendo? Yo, nada, weón, ¿qué estás haciendo? Mae, ¿por qué no vamos a Costa del Sol? Y yo, en Punta Arenas, o sea, yo estoy en mi casa, Santiago está en Baramón. Mi lugar favorito. Vamos a Costa del Sol, mae, agarramos el carro, fuimos a Recuerda Santiago y nos fuimos a Costa del Sol a comer nada más, mae. Comimos Percebes, arroz con camarones, arroz con mariscos, unas dos botellas de vino, weón. La experiencia de comer en Costa del Sol es infalible y no puedo creer que no lo hayamos mencionado antes, mae. Costa del Sol sigue siendo los mejores lugares de Costa Rica para comer mariscos y los Percebes. Tenemos pocos lugares de Costa Rica donde viven Percebes, son muy ricos. Los señores se lo mencionaron varias veces, pero en la lista... Pero en la lista, en la lista nunca lo había mencionado, mae. Ajá, ajá, ajá. Costa del Sol es fabuloso, mae. Y bueno, un lugar que recientemente comimos y los dos lo apuntamos en nuestras listas, eh, Zicua. Zicua. Mae, Zicua, la gallina achotada de Pablo, mae. Un plato que para él representa la primera experiencia de él de volver a querer cocinar. Sí. La primera experiencia de él de volver a pedir un acercamiento. Y potencialmente, él nos dice que potencialmente es una de las razones por las cuales él empieza el restaurante Zicua. Sí. Que él va... Bueno, si quieres contar vos. Para este entonces, eh, estamos hoy filmando. El video generalmente sale dos semanas después. Eh, fuimos a visitar a Zicua. Ya lanzamos el video de prueba. Pero también está la segunda parte que es el podcast. A la que lo entrevistamos y hablamos mucho sobre, eh, cómo... Básicamente, no cómo, sino básicamente su trayectoria. Como él había sido cocinero, se ahuevó y después otra regreso. Y todo este proyecto de cómo nace Zicua, el proyecto Gironday, la agencia esta que es... Ah, sí. Coswak. Coswak, ajá. Que es Coswak, que es como él llegó a conectarse con los indígenas en Talamanca. Y bueno, no les vamos a contar mucho para que ustedes lleguen a ver los episodios. May, finalmente, eh, tenemos una experiencia que lo mencioné anteriormente, pero que me parece súper chiva que lo contés. Corazón contento. Corazón contento. Lo podemos contar. Terminado la lista y quiero hablar con... Ok. Eh, no, a mí solo me falta... A mí solo me falta... Ah, pollo de los amigos, may. Pollo frito de los amigos. Pollo frito de los amigos. Pollo frito de los amigos. May, yo no como mucha fritanga. Yo procuro ser el más saludable del universo. Pero, may, fuimos a probar muchos lugares de pollo frito. Por ejemplo, eh, he tenido experiencias en otros lugares, may. He probado muchos pollo fritos de diferentes chefs, eh, o cocineros de alta, de gastronomía, que han hecho pollo frito. Y fui a pollo frito de los amigos, may. Pues, una vara mágica y especial que solo... En ese día de baldazo, may. Qué baldazo nos cayó ese día, may. Pero qué experiencia más fun y siquiera rico, may. Y a veces, para mí la comida se trata... La experiencia culinaria, el menú, el storytelling, lo que vos querás. Pero a veces la comida es tan rica. Tan rica. Como, uy, qué rico comer esto. Y pollo de los amigos para mí representa eso. Sabor rico. 10 de 10. Prueben pollo de los amigos mañana. Ahora, quiero mencionarles a ustedes que después de haber filmado, nos dimos cuenta, porque yo toda la vida había ido, es que los originales son los amigos. Ajá. Y ese local lo compró un ex bartender. Eh, bueno, no, un ex colaborador y le puso los amigos para no confundir. Para el próximo pensamos ir a los amigos que fueron los originales. Ajá. Y ahí les contaremos cómo nos fue. Finalmente, eh, para mí, pocos lugares... A ver, en mi trayectoria estar probando cosas, pocos lugares me dan... No quiero decir ni convencer, ni decir que es el mejor. Pero a la hora cuando yo siempre estoy probando algo, hay muchas cosas que a mí como que me detienen el tiempo y me hacen pensar. Y para mí, más allá de probar algo que sea rico o que me lance la serotonina y que me activa la serotonina y todo eso, a mí me gustan mucho, más bien, las cosas que me hacen parar en ese momento del tiempo de decir, mae, eso da un toque, ¿cómo hizo esto? Ajá. ¿Por qué me está haciendo sentir así? Ajá. Eh, he probado este año muchas, muchas degustaciones. La verdad es que estamos a muy buen nivel y cada chef, cocinero, eh, tiene su interpretación, su historia. Hemos hablado de Zico, anteriormente hemos hablado de Silvestre, hemos hablado de Boca, eh, hay muchos. Eh, este negocio actualmente no ofrece degustaciones, pero yo llegué ese día y me la inventé. Pedí una orden de todo el menú y les dije, mira, denme la mitad porque yo tengo un tema muy grande de desperdiciar comida. Entonces, sí, fui con Mateo, he dicho que estoy escribiendo un artículo, espero tenerlo listo para estas semanas. Y para mí, definitivamente, si tu chef revelación este año ha sido Chef Valerius, para mí ha sido Paulina de corazón contento. Nice, man. Llevé a Mateo a mi hijo a ir a probar todos los helados, ella vio que quería pedir todos y me va a hacer eso en serio. Y yo, sí, denme la mitad porque no lo vamos a terminar. Y me hizo una degustación de gelatos y de crujientes que me voló la mente, me puso a reflexionar, me puso a pensar. Y me generó como mucha, me conmovió mucho y a la hora me puso, me puso a cuestionarme a mí mismo muchas cosas de lo que podría ser un gelato. Ahora, yo sé que tu típica degustación no es una de dulces, pero para mí la degustación más destacada del 2022 es la de corazón contento. Ahora, no venden la degustación como tal, no sé si califica, pero por 18 mil colones, y he hablado con Paulina, están dispuestos en hacérselo a cualquier persona que quiera ir a probar. Y eso también significa que si Pietro lo hace, se muere, porque hay mucho lácteo, pero bueno, por eso yo no tengo intolerancia. Y esas experiencias, o sea, siempre hay que comer rico, eso ya es un hecho para mí. Pero, que vos comas rico y te pongas a pensar, yo creo que eso es algo que muy pocos logran, o al menos es mi experiencia. Y bueno, para recordarles, esos son todos los restaurantes que nunca habían salido en lo mejor. En todas historias, es la primera vez que cada uno de esos restaurantes sale, lo cual es un reto. Y ahora pasamos a lo que es nuestra lista de lugares que ustedes pueden recibir. Que históricamente diríamos, bueno, también hay unos nuevos, que si ustedes audiencia que vienen a visitar a Costa Rica y quieren saber qué lugares valen la pena ir a revisar, esos son los 17 lugares, no es un número específico, es nada más los que cabían este año, que todo el mundo debería de probar en algún momento. Bueno, primero, obviamente, y se merece la primera mención, es SICWA, por haber entrado en la lista. Es la más fácil de encontrar y tiene una historia y una investigación muy amarrada y muy consistente, ¿verdad? Después podemos mencionar a Corazón Contento, que me acaba de echar todo un discurso de Corazón Contento. Yo creo que muchas personas en las redes van a estar de acuerdo también, ¿verdad? Y solo ir a probar. Luego, Cooks, si están en Santa Tere, vayan a Cooks. Es el mejor barbiquí del país. Es un exabogado judío que ahora resulta que vende carne de cerdo en Santa Tere. Entonces ahí se los dejo. Se llama Greg, buenísima gente. Luego, Isolina. Y Solina, bueno, y creo que ha sido una de las mejores pastas que yo he probado este año. El ragú de Ñoco Sardo. Hay un artículo en nuestra página. Ajá, sobre el libro de degustación. No supe cómo describir ese Ñoco Sardo y lo describí como un abrazo de la persona que más amas. A veces eso es todo lo que se necesita. Pruérenlo con una copa de vino italiano. Luego viene Wichon, que Wichon sigue siendo una de las personas más interesantes de ir a probar. Empieza como una cantina literalmente clandestina y hoy hice una propuesta de comida de cantina en el centro de San José, obviamente con ciertas reformaciones. Y para mí es una de las mejores experiencias y ambientes y lugares más diferentes a los que uno puede seguir yendo en el 2020. Luego tenemos Conservatorium. Tenemos Conservatorium. A mí me resaltó mucho el lomo o el lomito con hueso. No lo lamento. Yo probé el Dry Age de Conservatorium y me pareció increíble. Creo que es un lugar, que voy a decir, porque creo que cada vez que menciono Conservatorium y uno de estos lugares vale la pena decirlo, es muy caro. Pero que si tienen el presupuesto y tienen la disponibilidad de ir a probar cortes de carne muy específicos, Conservatorium es el lugar para ir a hacerlo. Pero creo que es muy interesante. Luego viene la Bohemia. Yo estoy en estos momentos ahí. Los cubases de la Bohemia. Estoy haciendo un show que cuenta la historia de las cantinas de Costa Rica. Mucha investigación, mucho brete. Pero Don Giovanni, la segunda generación que ha manejado la barra de la Bohemia, es por investigación y por todo lo que he logrado adquirir de toda la gente que sabe más de esto que yo, en la última cantina verídica del Centro de San José. No queda ninguna otra. Todas las demás son parecidas, pero en la última cantina, y eso se mide por tres cosas muy específicas. Número uno, la luz tiene que ser alta. Ninguna cantina es cantina si tiene la luz baja. Número dos, la cantina tiene que tener dos entradas, dos entradas específicas. ¿Por qué? Porque en cierto momento las cantinas eran abastecedores y cantinas. Luego con el tiempo se transformaron, pero eso tiene que estar ahí. Y número tres, la música tiene que ser baja. Porque vos estás en una cantina para hablar y conversar, no para escuchar música, no para fiestar. Entonces son las tres cualidades. Hay muchas otras. Yo metería una cuarta. Los baños. Ah, sí, bueno. Los baños casi que tienen que estar pegados o a la entrada o a la barra. Y casi siempre. Y abiertos. Y el baño de mujeres tiene que ser algo muy nuevo. Ajá. Porque las mujeres no se permitían en las cantinas hasta hace muy poco, ma. Y eso no es una barra mía. No es que yo estoy diciendo eso. Es que era la cultura machista tradicional costavicense, pero bueno, eso es parte de lo que identificaste. Pero siguiendo, ma, de ahí. Ya mencionamos Costa del Sol. En Punta Arenas. Cahuitas. Cahuitas Tays. Vamos para Limón. Que yo por recomendación de Pietro, hice un curso con mis hijos de cómo hacer pati, de cómo hacer el pollo caribeño. Ma, y ahorita. Doña Dora es una increíble persona. Y el curso es... Y estrenaron restaurante, ma. Estrenaron restaurante. Ah, no he visto. Oficialmente, Cahuitas Tays, es un restaurante. Lograron salir, migrar de la casa. Y ahora tiene un establecimiento vendiendo lo que para mí es el pati más especial de Limón. Y pueden ir a buscar todos los episodios donde hemos hablado de eso, ma. Bueno, Costa del Sol. Mariscos estilo cantonés. En Punta Arenas. Hong Tu. El pescado al vapor. La langosta salteada. Ro, entró a la lista. Ya hablamos de Ro, ya hablamos de Quality Fish, que sigue en la lista. Manos en la masa, lo seguimos recomendando. La esquina de Buenos Aires. Ya hablamos. Reserva en con tiempo. Pocket. Ma, que lo que voy a decir de Pocket es... En Costa Rica hay muchos lugares muy buenos de cocteles. Café Negroni, donde estamos ahorita. Y Solina. La barba de Pacheco. Pero, Ma, Pocket fue el original. Fueron los pioneros. Y todo el mundo que le gusta la mixología tiene que ir a hacer un peligrimaje. A Pocket para aprender qué fue lo que hicieron ahí. No, y uno ahí aprende. Luego, Wong's, que ya lo hemos mencionado. Es el establecimiento de comida china. Tienen que ir un domingo a desayunar. No se dice más. Y finalmente, Ma, de Silvestre. Yo creo que Santiago lo que está haciendo en llevar la cocina de alto nivel a niveles internacionales. Yo creo que realmente la propuesta de Silvestre ha sido muy única, Ma. Ha venido muchísimos chefs de diferentes lugares, Ma. Desde el chef de Celele en Colombia vino a cocinar con Santiago. La mejor chef, la séptima mejor chef del mundo de Brasil. Y evidentemente están estrenando menú, Ma. Y yo creo, menú degustación. Y lo sigo recomendando porque para mí Santiago es todo lo que yo quiero que algún día lleguemos a representar a nivel internacional. Y que ya lo estamos haciendo, Ma. Y sí, Ma, y entonces de ahí. Bueno, eso es la lista de lo mejor, Ma. Eso ha sido lo mejor del 2022. Qué año, Ma. Qué montón de varas hicimos, huevón. Qué chiva. Y bueno, vamos a ir a comer. Nos ilusiona mucho el 2023. Sí. Venimos con más producciones. Venimos con más alianzas. Cada día más secundidad. Nosotros somos una sociedad anónima. Un emprendimiento peoroso. Y también, para aclararlo una vez, y esto lo vamos a hacer en un, lo vamos a clipear, en un reel. La plataforma es independiente. Siempre somos transparentes en los patrocinadores y los patrons. Generalmente nuestra metodología de trabajo es, nosotros planeamos la temporada y de lo que nosotros planeamos, eso corre por nuestras pruebas de cuentas. Y también a nosotros nos salen clientes que quieren que hagamos reviews o que quieren que hagamos producciones donde nos firmen probando las cosas. Y eso siempre está muy específico. Patrocinadores y lo que está en temporada normal. Queremos agradecerles. No, pues yo digo, porque, Ma, la realidad es que todo emprendimiento necesita dinero, Ma, y para poder editar, grabar, producir. Se ocupa gente, Ma, y la gente no vive del aire. Yo sé que hay muchos bloggers y mucha gente que lo hace de pasión o lo que sea. Y me parece súper cool, Ma, que tengan toda la harina del mundo para hacerlo, pero nosotros no podemos hacer eso. Y hay un equipo de personas que, aparte de nosotros, viven de esos proyectos, Ma, y la idea es poder crecerlo y crecerlo honestamente. Entonces, Ma, este año queremos agradecer a toda la gente que hace posible que podamos hacer este trabajo, la calidad con lo que ustedes ven, que no es una calidad de celular, que es una calidad realmente con todos mis estudios de cine, que yo le pongo todas mis horas de ver este tema, Ma. Y eso dentro de donde están Grupo Enjoy con P.F. Changs y Q.L. Muchísimas gracias por apoyarnos. Johnny Walker nos apoyó este año. Con un show que va a salir en el 2023 que está rajado. Ajá, Dux. Barbecue. Muchas gracias por el apoyo. Estamos cerrando el año y hemos podido seguir esta operación gracias a ustedes. Majaderos. Cigars. Que para mí fue una lindísima experiencia ahí estar catando con Manu, ¿verdad? Esos habanos, cómo empezó y todo eso. Y finalmente, Ma, que no hemos tenido un contrato monetario. Me parece importante recalcar eso, pero bueno, hoy nos han patrocinado por el lugar, nos han ofrecido Negronis. Y varias veces hemos venido a grabar y han sido fabulosos. Sí, sí, sí. Café Negroni. Café Negroni. Y que también pronto hay una serie de bartenders. Nos hemos salido un poquito del tema de las cantinas y todo y nos hemos enfocado a los bartenders. Y viene una serie que estamos súper emocionados. Chidísimo, Ma. No la hemos terminado porque falta un episodio más. Con los OGs. Con la gente que nos han recomendado y que también sabemos que han estado. Y, bueno, muchas gracias por este 2022. Se viene el 23. ¿Quién sabe qué va a pasar? Ma, yo quiero agradecerles a todos mucho por ver. Y a Diego, Ma, por haberme acompañado en este viaje del 2019, papá. Vamos adelante, Ma. Emprendimiento, pandemia. Emprendimiento, pandemia, Ma. Nos vemos en el próximo capítulo y en el 2023. Chao. Chao.